Caillou que te paso la vida Caillou si no quieres que te pregunte Solo dímelo pero no me grites Por favor Vamos a jugar a Paranormal Plays, la demo de este Jueguecito que no se cuando narices saldrá Pero nosotros lo vamos a jugar en este canal Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de donde me estéis viendo, yo soy AGP Y antes de ver este video pueden ustedes seguirme Por mis otras redes sociales, por mi Instagram No Twitter que me llamo Agustín Garprada O por mi Twitch, Youtube o TikTok que me llamo AGP 1333 Dicho esto, lapazos dejo, lapazos doy Que les den por viento al juego que yo me voy, vamos allá No se nada de este juego Pero estoy seguro que os va a gustar Cargando, para los que no entiendan inglés Hola, soy Alex Y hoy vamos a crear un buen contenido Prepárate Vale, tengo que echar un vistazo Alrededor, me gusta este juego Cogemos la cámara De fotos La cámara está conectada, el monitor En el primer piso Tenemos que subir al primer piso Por lo que entiendo Y por donde se va el primer piso Puerta cerrada Señora, no me toque puertas Por aquí Seguro que es por esta puerta Pues esta puerta está cerrada Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, 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 no Aquí se ¿Será por aquí? No ¿Por dónde se va el primer piso? Menos, eh Que puedo correr Oh, Dios mío Hola Tendré que encender las luces Alakasana Alakasana Oh, falta un fusible Que puede salir mal, eh Oh Tengo que encontrar un fusible Típico juego de terror En el cual no hay nada Y en cuanto encontremos algo Nos harán pumba Chacarrica Bomba ¿Sabe? Una alemana muy guapa Una monja endemoniada Con su hábito y salero En una casa encantada Se enamoró de un ateo Con el tipi tipi Con el tipitón Esto es un romance Romance de amor Con el tipi tipi Con el tipitón Esto es un romance Romance de amor Con mucho tipical Tipical Hipani Ay, con mucho tipical Aquí Pues estaba al lado de la esta Pues mira Pues yo pañado Ala Tira de la palanca Kronk Ole Tenemos luces Bendito sea Se acaban de ir las luces Otra Oye, señora Usted aquí está jugando conmigo Hay luces Gracias Bueno, hay luces ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¿Tengo que tomar una foto? ¡Tengo que hacer fotos! Me lo estás diciendo en serio Señora ¿Usted quién es? Buenas noches Y puede hacer zoom Hola ¡Feliz Navidad! Hoy toca jugar al simulator de fotos Señores Vale Habrá que ir por aquí Vamos a mirar ¡A la casan! ¡A la casan! ¡I'm sending you out this mortal plan! ¡Ah! Cerrado Pero señora ¿Yo qué tengo que hacer? ¡Hacer fotos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Easy! ¡Easy! No creo No creo, ¿no? En plan Y si tengo que hacer fotos y descubrir cosas Y si tengo que hacer fotos y descubrir cosas Esto no me lo puedo llevar A lo mejor Pues me da que no hay Una alemana Un guapa Con pantalones vaqueros En la plaza de Sevilla Aquí hay sangre ¡Eh! 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 ¡Pero se veía algo! ¡Es como que aquí se veía algo! Os prometo que he visto algo Os pro... Os... Os... Os prometo que he visto algo Palabrita del niño Jesús, ¿eh? ¡Eh! ¡Palabrita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Coño! ¡Jejejejejejeje! ¡Eh! ¡Señora! ¡Señora! ¿Usted por qué está calva? Una señora en día... Una monjita endiablada Con su hábito y salero En una casa encantada Se enamoró de un ateo Con el tipi tipi Con el tipitón ¡Kaillou! ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Kaillou! 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 ¡Devuélvele la peluca! ¡Toma! ¡Una tumba! ¿Quién se ha muerto? Mis ganas de vivir están aquí dentro ¡Hola! ¡Ábrete! ¡Ahí va! ¡Oye, oye, oye! ¡Eh! ¡No hay nadie! ¡Una foto! ¡Fotito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pone aquí? Señora, que no veo ¿Cómo agarro yo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay! ¡Help me! ¡Help de baño! ¡Vale! ¡Que la ayude! ¿Y dónde está? Señora ¡Vamos para allá! ¿Que la ayude con qué? ¿Qué necesito? Señora, a mí no me asuste, eh ¿Será aquí? A ver ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Do it! ¡Hazlo! ¡Pero hacer el qué! ¿Qué quiero usted yo que haga? ¡Yo es que ya no sé qué hacer! ¿Qué hago? ¡Te va a ir un hula hula! ¡Eh, eh, 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 eh! Perdón ¡Madre mía con Kaiju, eh! Kaiju está que se sale ¡Uy, perdón! Cerrado ¡Kaiju quiere mi peluca! Mira, niña Que no me toquen las puertas, eh Si quieres una peluca Te la compras tú Hola ¿Por qué me mueves cosas? Ahí había algo Yo ahí he visto algo Ahí va, que ahí hay alguien Señora, buenas noches Hola Ahora no hay na Ahora estoy loca ¡Je, je, 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 je! Pues ha quedado buena noche Esta puerta estaba antes O sea que esta puerta no se abre Cuando no tiene candado ¿Esto qué es? Oye, Kaiju Ya te vale A mi Kaiju lo llevé Casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y soy en... Me voy emborrachando Soy Kaiju A la feria Las pelucas Aquí te caberá algo A ver No, ya no hay nada Vaya por Dios Kaiju tiene 44 años cotizados Esto ya lo miré yo Kaiju, no te rías No es gracioso Oye, Kaiju 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 está bailando En la serie G Ja, de G De G De G Mira la Kaiju que es guapa Kaiju hermosa Casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy Por tantos Voy No ¿Cómo era? Macumba Mira la Kaiju que guapa Kaiju que te pasó la vida Kaiju si no quieres que te preguntes Solo dímelo Pero no me grites por favor Oye Kaiju por favor Que yo no te echo nada ¿Qué te hice yo Kaiju? Eh Puerta abierta Por favor Cierra antes de abrir ¿Ves? Me ha escuchado Me ha escuchado Pero aquí la puerta está abierta Esto ha sido El juego demo De Kaiju ¿Qué te hice yo Kaiju?